y aseveraciones y muestras de intenciones respecto del no respeto al orden constitucional del país así como de sus intenciones respecto señores se llegó a lo que todos estábamos pidiendo el gobierno de salvador ha levantado la difusión roja en contra de chiquillo periquillo power mejor conocido como alex humansor cifridos alexander humansor bueno se llegó el día el gobierno lo tenía que hacer chiquillo periquillo power quiero verte gritando ahora papayito te lo dijimos te lo advertimos que íbamos a levantar la voz para que la difusión roja comenzara a circular y es allí ahora donde quiera que te pague un policía dentro de los eeuu usted usted don alex humansor va a tener que rendirle cuenta a la población salvadoreña usted dijo el presidente ya se olvidó de la amenaza que usted mismo le hizo que ojalá que venga alguien por allí y le pegue eso a ese mal pero se acuerda lo que dijo pues ahora le deja un mensaje aquí la fiscalía general de la república de salvador que van contra usted ojo ojo van contra usted señores disfrutemos esto esto que va a haber esto que va a haber chiquillo periquillo power se te llegó el día marrano se te llegó el día se te llegó el día ahora sí tenés que cuidarte dentro de este territorio de los eeuu ya que hay tratados entre eeuu y el salvador ajá más fácil vos vas a ir primero que el croc más fácil más fácil chiquillo periquillo pero ahí papá déjeme esa reacción papi el gobierno de el salvador ha levantado la difusión roja contra chiquillo periquillo power vamos a oír vamos a oír el imputado cifrido alexander orellana meléndez a quien se le atribuye el delito de violencia contra funcionario público así como la proposición conspiración y apología para cometer el delito de rebelión o sedición esto a partir de que en fecha 23 de agosto del año 2022 el imputado haciendo uso de la plataforma la red social facebook en un video en vivo hiciera una cantidad de comentarios y aseveraciones y muestras de intenciones respecto del no respeto al orden constitucional del país así como de sus intenciones respecto de ejercer violencia contra el presidente de la república es así como en el juzgado segundo instrucción de san salvador ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición y por un lado ha dado por establecido de que así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal se han establecido ambos delitos y por otro lado con la prueba que se ha ofertado tanto documental pericial y testimonial podemos pasar a la siguiente etapa que es la etapa de vista pública ojo a lo que viene a continuación déjame ese like si te ha gustado esto que le han levantado a chiquillo periquillo la difusión roja déjame un likezote déjame un comentario también se lo advertimos a chiquillo periquillo chiquillo el que ría el último ríe mejor oís el que ríe el último ríe mejor siga hablando siga hablando o manténgase en un perfil bajo cambies el nombre póngase don pago el chiquillo te puedes cambiar todo pero la cara no te la vas a cambiar y serás buscado serás encontrado y serás extraditado para el salvador apagar la condena que tú le debes a mi país que tú le debes a mi país ojos y oídos a los que va a ver y a los que va a escuchar ese laizote para arriba eso es bello yo sé les está gustando esta noticia papá a mí también y pues deducir responsabilidades para con este imputado y pues a partir de los tres últimos señalamientos no ha mostrado su colaboración y es así que ha sido declarado rebelde en la presente causa pero a partir de las reformas de nuestro código procesal penal el juez pues ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia en ausencia ha decretado en esta mañana también la imposición de la medida de la detención provisional en su contra la detención promisional en su contra vámonos recio y como consecuencia de ello librar oficio para la difusión roja respecto de que a través de los mecanismos internacionales este imputado al ser apercibido por una autoridad policial de cualquier país pueda ser sometido y puesto a disposición nuestro ante una eventual solicitud a través de los mecanismos legales internacionales y esta solicitud ya va en camino ¿qué pasó Alexander Omanzor donde te vea un policía donde te vea en cualquier país ya no te vas a jactar ¡ay! que aquí estoy en este país y nadie me puede sacar ¡habla más chirudo! igualmente les va a venir pasando a un tal César Fuentes a un tal Alvarito Méndez e igual les va a venir pasando de igual manera y aquí Chiquillo Periquillo te está dando una lección la vida una lección grandísima la vida ya ves que el que escupe para arriba en la cara le cae el gobierno el juzgado segundo ha levantado todo esto contra ti y tienes que pagarle al país tienes que pagarle por un lado me dabas me dabas no sé qué es fíjate Chiquillo Periquillo pero ahora conociéndote lo lo que eres en realidad no sé si darme rabia o darme lástima no sé realmente ya Chiquillo Periquillo contigo sé que realmente la vas a pasar mal de llegar al Salvador yo sé perfectamente que la vas a pasar muy mal no sé si la jefita tuya pueda llegar a verte no sé creo que no creo que tus seguidores que tienes en redes sociales te van a abandonar tus seguidores que tienes en TikTok te van a abandonar todos te van a abandonar y nosotros vamos a seguir en las redes sociales y vos vas a seguir adentro desde allá vas a seguir haciendo tus en vivo allá quiero que cuando llegues al SECOP hagas en vivo o cuando llegues a Mariona a empujar la pila vas también ahí vas a pagar todas las burlas que has hecho todos los maltratos que le has dado a las señoritas a las damas ahí vas a pagar todo eso y no te deseo un mal te voy a desear un bien porque si te deseo un bien se me va a multiplicar a mí pero un bien pisado allá perdón bien trabado perdón bien arrinconado en Mariona te deseo por eso es un bien un bien pero así es que señores le voy a dejar este cortito de video acá para que vea para que escuche y para que le demos gracias 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 a las autoridades que hacen esto real real así es que señores les dejo esto les comparto esto denme like si le gusta si no le gusta también denme like yo no me enojo yo me siento alegre alegre porque se está haciendo justicia con lo que la población ha pedido con lo que la población sigue pidiendo para esta persona nefasta que se hace llamar chiquillo periquillo power se hace llamar si frido alexander umansor ahora o no ahora o no ya ni sé cuál nombre tiene ya vamos los restos déjeme ese laizote suscríbase a mi canal suscríbase contra el imputado si frido alexander orellana meléndez a quien se le atribuye el delito de violencia contra funcionario público así como la proposición conspiración y apología para cometer el delito de rebelión o sedición esto a partir de que en fecha 23 de agosto del año 2022 el imputado haciendo uso de la plataforma la red social facebook en un video en vivo hiciera una cantidad de comentarios y aseveraciones y muestras de intenciones respecto del no respeto al orden constitucional del país así como de sus intenciones respecto de ejercer violencia contra el presidente de la república es así como en el juzgado segundo instrucción de san salvador ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición y por un lado ha dado por establecido de que así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal se han establecido ambos delitos y por otro lado con la prueba que se ha ofertado tanto documental pericial y testimonial podemos pasar a la siguiente etapa que es la etapa de vista pública y pues deducir responsabilidades para con este imputado y pues a partir de los tres últimos señalamientos no ha mostrado su colaboración y es así que ha sido declarado rebelde en la presente causa pero a partir de la reforma de nuestro código provisional penal el juez pues ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia ha decretado en esta mañana también la imposición de la medida de la detención provisional en su contra y como consecuencia de ello librar oficio para la difusión roja respecto de que a través de los mecanismos internacionales este imputado al ser apercibido por una autoridad policial de cualquier país pueda ser sometido y puesto a disposición nuestro ante una eventual solicitud a través de los mecanismos legales internacionales eso sería básicamente lo que se resolvió en esta mañana gracias 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 fiscalía general de la república se ha escuchado así es que señor si frido reyes alias chiquillo periquillo power allá ya lo veo en el secot el otro año voy a ir yo a grabar un video tal vez te haya ya ya ves papi bien paga el diablo mal paga el diablo es al que bien le sirve siga ultrajando siga diciéndole eso al presidente de la república ahora se cumple lo que el bicho 24 comenzó y comenzó y vamos a hacer para que esto se reviviera y se revivió se levantó el oficio de difusión roja contra usted contra usted si es que saludos a todos saludos a los que van a ver este video si les parece bien si les parece una buena noticia un laizote para arriba quiero ver esos likes que se vayan para arriba y saludeme chiquillo periquillo power ahí saludemelo acá acá en la cajita de comentarios díganle saludos chiquillo allá te van a ver empujando la pila cara y la guayaba díganle allá te van a ver bien bien pisisnikis verdad hasta el próximo video reacción que no se te olvide suscribirte porque muchos no ven pero no se suscriben vean y suscríbanse saludos a todo el salvador en general a todo el mundo en general a donde se encuentre un salvadoreño ya sabe con el proyecto para arriba siempre siempre siempre